Los hechos se produjeron este miércoles en un sector conocido como la Cañaveral en Palmar Norte. Ahí las llamas consumieron parte de una vivienda. La rápida labor de los bomberos evitó que la situación fuera más trágica. A la hora de llegar a la escena, los funcionarios encontraron fuego en la vivienda, situación que fue rápidamente controlada. Claro que sí, fuimos despachados a fuego en una estructura. A nuestra llegada lo que tenemos es fuego en una casa habitación de aproximadamente unos 60 metros cuadrados. La misma presentaba fuego en una de sus habitaciones. Aproximadamente unos 15 metros que sufre afectaciones por fuego. Se trabajó en una estrategia rápida, agresiva al fuego para que no se propagara. Sí, claro, el acceso a este lugar, al asentamiento, es bastante difícil. Dichosamente contamos con unidades 4x4 y pudimos hacer ingresos hasta propiamente a la estructura. Las llamas consumieron dentro de la casa pertenencias como colchones, ropa y otros artículos. Aquí se pide la colaboración de los vecinos y personas de buen corazón, pues se trata de una familia de bajos recursos. Sí, bueno, Pedro, perfectamente dejó en su cortocircuito y donde se derretían los tubos del cableado, del entubado al cable, cayeron a la cama y a los huevos. Yo estaba acostado en la cama, porque estaba durmiendo, porque me despertó la esposa mía, que ya estaba el fuego bastante prolongado, entonces bajamos el beque afuera y con una manguera comenzamos a apagar el fuego, pero sí se mueve por completo el cableado, el éxito. Según las primeras investigaciones, los hechos comenzaron producto de un cortocircuito. Las unidades de bomberos, Fuerza Pública y Cruz Roja tuvieron muchos problemas para llegar al lugar debido a la mala situación en que se encuentran las calles que llevan a este sector. Es por esta razón que se hace un llamado a las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto.